Hola a todos por qué están muy bien, bienvenidos al capítulo número 11 de Pack and Roll Y bueno chicos, estamos acá en la Fortaleza Ardiente y vamos a ver qué tal nos va en el nivel 5-3 Este ya es bastante complicado, en el capítulo anterior estuvo bastante simple por así decirlo No me costó tanto, pero estos niveles si me van a costar, ya lo sé, lo sé muy bien Y bueno, vamos a ver qué tal nos va por aquí, uy ya, ya empecé mal, ya se me está trabando el mouse ¡No! Se me van las pe... ¡No! Me caigo, uy cuidado, Dios Vamos, cuidado aquí que quiero agarrar también las bolitas estas, cuidado, ajá Por aquí, uy, no te caigas, ahora Pac-Man, no, pero tampoco así, a ver A ver, hay que tener cuidado porque es muy fácil caerse, cuidado por acá, ajá Y bueno, poco a poco, poco a poco porque si no me muero, ajá Ok, eso es, por aquí, uy, ¡no! En serio, me caí estúpidamente Bueno, por eso digo, vamos a ver por aquí, Pac-Man Concentración, uy, concentración por acá, dale, uy, cuidado Cuidado que te caes, cuidado que te caes, ajá Eso es, por acá, uy, cuidado con las bolitas, ajá Cuidado por acá, ¡no! Me caí otra... En serio, me caí estúpidamente de nuevo, no lo puedo creer Bueno, solamente me queda una, así que qué tanto Pac-Man por aquí Uy, cuidado, ajá Cuidado, ajá Cuidado, bueno, así... Creo que lo estoy haciendo bien... ¡no! ¡Demonios! ¡No, pero no! En serio, me caigo casi en el último ¡Vamos, Pac-Man! ¡No te caigas, no! ¡No! ¿Pero por qué? Porque no te paraste, Pac-Man, demonios ¡Vamos, Pac-Man! ¡No te falta nada! ¡Sí, por fin! ¡Dios! Y eso es apenas el comienzo ¡No! Ah, ya me acuerdo de esta parte, sí, cuidado Uf, ya va, ya va, ya va Esto requiere concentración La cosa es que el puente hay que subirlo así Y luego subir así ¡Ay, cuidado! ¡No! Pero no así Por eso digo, no así A ver, que me cuesta un poco ver... ¡Oh, demonios! En serio, por aquí de nuevo Bueno, por fin vuelvo aquí Como decía, este... Ajá, la cosa acá Es ver más o menos el puente Ir subiendo así Pero hay que tener cuidado Porque como ven La cosa se va como bajando Y ahora... ¡Dale, Pac-Man! ¡No! ¡Uy! Estuvo muy cerca... ¡No! ¡Pero no así! ¡Demonios! ¿Por qué me pasan estas cosas? Ok, concentración aquí ¡Dale, Pac-Man! ¡Dale! ¡No! Todavía no llega, demonios ¡Duy! Cuidado, ajá ¡Dale! Un poquito más Y ahora... ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Casi me caigo estúpidamente! ¡Cuidado, no! ¡Dios! A ver Ajá Vamos, Pac-Man Concentración, dale En serio, de nuevo aquí Vamos, en cualquier momento Lo logramos ¡No! Pero no así ¿Por qué? Por aquí, concentración Creo que ahora sí ¡Dale, Pac-Man! ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Por fin! Y, ajá La primera puerta Golbees Esta parte es bien complicada Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Por aquí Este... Creo que es mejor Viéndolo así Veamos Me han dado Que hay un checkpoint Aquí, por fin Ahí va ¡No! ¿Pero qué hice? Bueno, la idea No era hacerlo así Porque me pasan Estas cosas Vamos, Pac-Man Por acá Ahora, eso es Concentración aquí ¡Ya! Me faltó un puntito Por allá, demonios A ver, cuidado ¡Uy! ¡Ya! Que si me caigo ¿Será que puedo tratar De agarrar el puntito De por allá? ¡Ya! Me caía estúpidamente La muerte por el puntito Bueno, vamos a ver Si consigo el puntito Que me faltó Y... Volví a fallar Y no agarro el puntito Demonios, Pac-Man ¿Por qué me pasan Estas cosas? ¡Bien! Agarro el puntito ¡No! Por ahora me caí Me caí estúpidamente Demonios Vamos, Pac-Man ¿Tú puedes? ¡Eso es! Muy bien Sí Puerta golpes Y otro checkpoint Que viene bien ¡Uy! Este es complicado Es como Una mezcla De las dos pasadas ¡Dios! ¿Cuánto tiempo Voy a estar aquí? ¡Uy! ¡Eso es! ¡No! Tenía que ¡Oh! Tenía que saltar Desde allá ¡Uh! Esto va a estar Bien complicado Vamos a ver ¿Qué tal? No sé si así Es más fácil Quizás A ver ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! Bueno, así no ¡Ja, ja! ¡Ah! Ok Puedo hacer eso Hasta ese punto Y luego saltar Del otro lado Supongo Vamos a ver ¿Será que si lo hago Desde aquí Es más fácil? Dale Eso es Por acá ¡Ya! No llegué Ah, verdad Tenía que saltar Por el otro lado ¡Uh! Pero esa parte Está complicada A ver Vamos Pac-Man En cualquier momento Lo logramos ¡Ay, no! ¡Ah, no! Estuve a punto De lograrlo ¿Por qué? Unos momentos Después Vamos Pac-Man ¡Sí! Por fin Dios Estuve una eternidad Ok Bueno, vamos a continuar ¡Uh! Esta parte Me da mal que hay un checkpoint Aquí también Ok ¡Uy! Cuidado No, 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 no Ok Esto está un poquito complicado Porque esto me lleva Y el mouse No colabora ¿Por qué mouse? ¿Por qué eres así? Bueno Voy a intentar conseguir Los puntitos Pero esto va a estar difícil Porque como sabrán Estas cositas ¿Sí? ¡Duy! ¡Cuidado! ¡No! Pues sí Me empujan Bueno En cualquier momento Agarro todos los puntitos ¡Duy! ¡Oh! ¿Puedo evitarlo? Oh, pero este no ¡Duy! ¡Oh! ¡No se cayó! ¿En serio? Se cayó después Eso fue extraño Estuvo como en el aire Pac-Man Bueno Me faltan pocos puntitos Pac-Man A ver Por aquí Si me meto por acá No te caes ¡Uy! Cuidado A ver ¡Ajá! ¡Ya! Pero no así Demonios Pac-Man ¡Uh! Me empujó Pero Bien Agarré casi todos los puntitos Me falta ese Pac-Man Agárralo Eso es Ahora por aquí ¡Oh! Demonios Bueno Por lo menos agarré todos los puntitos Creo Vamos Pac-Man Concentración aquí Ahora ¡Ajá! Eso es Ahora me queda este grande De por acá A ver ¡Ahora! ¡No! Demonios Por fin Sí Ahora viene otra parte de estas molestas ¡Ah! Pero no así ¿Por qué? ¡Ay! Por fin lo logré Pero ¡Cuidado! ¡No! ¡Uh! Eso estuvo muy cerca A ver Cuidado por acá ¡Uh! Esto me lleva Me lleva ¡Uy! Cuidado ¡No! ¡No te caigas Pac-Man! Bueno Me está empujando Pero ¡Oh! Demonios Bueno Estuve muy cerca Ok Pac-Man Concentración aquí Para no caerse Y ahora Ok ¡Ay no! ¡No! ¡Para no! No te caigas ¡Uf! Bueno Por allá hay una puerta Gualbees Pero Me faltaron Puntos Vamos a ver Si los podemos conseguir Sí Morir En el intento ¡Cuidado! ¡Uy! Ajá Podemos esquivar estas cosas Pero ¡No! Este no lo esquivó ¡Uh! ¡Uy! Eso se le ve ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No! Demonios Estúpidos Puntos Me faltó Un puntito No sé si ir por él Siento que voy a morir En el intento Agarra el puntito Agárralo Sí Los tenemos todos ¡Uh! Cuidado Vamos Pac-Man Ahora sí Podemos irnos de aquí ¡Oh! ¡Por fin! Sí ¡Ja ja! ¡Perfecto! Pac-Man Dios ¿Cómo me costó este nivel? En serio Estuvo muy complicado Pero lo logramos Pac-Man ¡Sí! De lo que más el desafío Del nivel 3-2 Interesante Pero bueno chicos Sé que nada más hice uno Pero es que me costó mucho Ya en el próximo capítulo Vamos a jugar al nivel 5-4 Y ya veremos Qué tal nos va Por ahora lo dejaré hasta aquí Gracias por haber llegado hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias A mis patrocinadores De corazón Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y recuerda que Si quieres ser patrocinador Del canal Y salir como tal Al final de todos mis videos Así como otras recompensas Exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejaré el link En la descripción Por otra parte Si quieres apoyar el canal De manera totalmente gratuita En la descripción De este video Dejaré un link En el cual Al darle click Podrás apoyar el canal Cada video Tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video que ven Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y si maná Que se lo haremos La próxima vez Por ahora me despido Adiós Adiós